Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que realmente es totalmente diferente al canal, yo realmente pues esto pues va a ser totalmente diferente a lo que normalmente estéis acostumbrados a ver, pero bueno, vamos a hoy abrir una nueva sección, una serie, si se puede llamar de una forma así, que va a ser reaccionando a cualquier tipo de cosas. Hoy vamos a reaccionar al nuevo videoclip que salió hace una semana por así de Maluma, de corazón, y bueno, el tema lo he escuchado, la canción la he escuchado, pero lo que sería el vídeo no lo he visto, el artista me gusta, pero bueno, lo que digo, vamos a ver cositas variadas un poco así por el canal y todo ello, y a ver, a ver qué nos podemos encontrar y a ver si nos gusta y todo ello, y bueno, si os gusta y todo ello y tal, pues dejadme en los comentarios que queréis que reaccione de vuestros artistas favoritos, de cualquier cosa, o incluso de películas, o series, o lo que sea, estoy dispuesto a, pues a lo que sería reaccionar, así que nada, chicos, vamos a ir con la reacción, vamos a ver que, como es el vídeo de Maluma esta vez, y nada, vamos a ello. Bueno chicos, vamos a ver el vídeo de Maluma, no sé cómo va a ser realmente, no lo he visto hasta el día de hoy, eso que ha salido hasta una semana. Es verdad que yo reacciones he hecho, ¿vale?, en el canal de Vanell Brooks, que en la descripción te lo vendréis, que si queréis pasaros algún tipo de reacción que ya he hecho y tal que yo he estado, bueno, y también si queréis ver alguna reacción de ella. No estaba convencido de hacer todo esto, pero, no sé, a ver qué tal, a ver qué tal sale esto y a ver si a vosotros también, a ver si a vosotros también, a ver si a vosotros os gusta, así que nada, vamos a ver. ¡Gato! ¡Para! Gracias. Maluma. A ver Maluma, que me lo cuenta aquí. Corazón. La canción la he escuchado, está bien, no me quejo, la verdad, está bien, pero todos los vídeos de Maluma están convencidos de que siempre están rodeados de mujeres, y la cuestión, ¿se va a tirar del precipicio? Ay, Dios mío, que se suicida, Maluma, tienes que cantar cuatro babies otra vez, en el mundo, entiende. Claro, le partió el corazón las cuatro babies, hay plátanos y todo eso. ¡Ay, ay, ay, corazón! Pero estoy pensando si Maluma se va a tirar del precipicio o no, pero claro, esperemos que no, porque, por lo menos no está con cuatro. ¿Te imaginas? Corazón. Supuestamente en este vídeo, cantar con otros y el ponernos, y está ahí, lo veis ahí. Eso sí, vaya vestimenta el tío, la lleva, ¿sabes? ¿Ronal Niño? ¿Será Ronal Niño? ¿Era cosa mía? O sea, no, fuera de coño, ¿será Ronal Niño? Sí, es Ronal Niño, ya sé. ¿Jugolista? ¿Persona Niño? Sí, en el próximo año, entonces. Lo que yo no sé, lo que hicieron para subirse ahí, ¿sabes? Pero bueno, está jugando a fútbol, bastante interesante. El corazón. Oh, qué bonito el Niño y la Niña. Oh, de ahí veamos. Uy, le ha regalado un colgato y todo. Oh, ya tenemos boda. Oh, adiós el corazón. Adiós, 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 adiós. Chao, chao. ¿Qué pasa? ¿Por qué lleva el pelo ahora? ¿Este quién es? ¿Este es Maluma, no? Es que de repente lleva el pelo diferente. Maluma Baby, 2017. El Niño, quiero un colgante. Niño, sí que le regalo a... Joder, el Niño, ¿este? El Niño te lo he regalado varios colgantes a cada una. Joder, espabilado. Me ha gustado. Está guapo, en plan tal. Es que la primera vez que hago es un tipo de relación, ¿vale? No, 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 no me matéis. No me matéis. Se me ve demasiado mal. ¿Cómo? Bueno, bueno, chicos, deciros que si queréis algún tipo... Tengo un gato encima. ¿Qué te pasa? Vale. Si queréis cualquier tipo de relación en el canal, dejármelo en los comentarios. Lo más seguro que yo haga algún tipo de relación por ahí. Pero bueno, decirme vuestros artistas favoritos que queréis que vean. Y todo ello, y yo los hago y tan feliz. Y así también voy conociendo música. Y también voy viendo cosas. Y también voy... Y así pues voy conociendo también tipos de series, películas. Intento grabar, ¿entiendes? Pues eso, que si veo series, películas, de lo que sea, música, incluso, bueno, libros, no. Porque, bueno, puedo hacer reseñas de libros si queréis. Aunque yo no leo, pero bueno. La importancia es estar aquí, a ti, 24-7. Bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado. Les podéis dar a like, favoritos y todo ello. Y si queréis más, pues, también, vuestro me gusta. Y todo ello. Hasta la próxima. Chao. Chao. No me tomo drogas. No. Chao.